Amigos de Barcelona, ya habéis llenado el palo de la música. Los quiero muchísimo, gracias de todo corazón. En los labios que en el viento no se callan, en la calle de las luces apagadas. No diré, ya encontraré a alguien como tú, porque quiero que me besen, que me abracen siempre fuerte. No diré, ya encontraré a alguien como tú. Gracias.